Inmortal Angel presenta una temporada en el infierno del autor francés Arthur Rimbaud. Delirios 1 La Virgen Loca, el Esposo Infernal. Escuchemos la confesión de un compañero de infierno. Oh Divino Esposo, mi Señor, no rehúses la confesión de la más triste de tus siervas. Estoy perdida, ebria, soy impura. ¡Qué vida! Perdón, Divino Señor, perdón. ¡Ah, perdón! ¿Cuántas lágrimas y cuántas lágrimas todavía vendrán después? Lo espero. Más tarde conoceré al Divino Esposo. Nací sometida a él. Ahora puede golpearme el otro. Actualmente, estoy en el fondo del mundo. ¡Oh, mis amigas! ¡No, no son mis amigas! Jamás hubo delirios ni torturas semejantes. ¡Qué tontería! ¡Ah, sufro! ¡Grito! ¡Sufro verdaderamente! Cargada con el desprecio de los más despreciables corazones. Todo me está permitido, sin embargo. En fin, hagamos esta confidencia, a condición de poder repetirla otras veinte veces, tan opaca, tan insignificante. Soy esclava del Esposo Infernal, de aquel que perdió a las vírgenes locas. Es ciertamente un demonio. No es un espectro, ni un fantasma. Pero a mí que perdí la prudencia, estoy condenada y muerta para el mundo. No me matarán, como os lo describiré. Ya ni siquiera sé hablar. Estoy de luto, lloro, tengo miedo. Un poco de frescura, señor, si quieres. Si así tú lo quieres. Soy viuda. Era viuda. Pero sí, antes era muy seria. Y no nací para convertirme en esqueleto. Él era casi un niño. Sus misteriosas delicadezas me sedujeron. Olvidé todo deber humano por seguirlo. ¡Qué vida! La verdadera vida está ausente. No estamos en el mundo. Yo voy a donde él va. Es necesario. Y él, él se encolerina a menudo conmigo. Conmigo, la pobre alma. El demonio. Él es un demonio. Ya lo sabéis. No es un hombre. Él dice. No amo a las mujeres. Hay que reinventar el amor. Ya se sabe. Ellas solo pueden ambicionar una posición segura. Obtenida. Corazón. Belleza. Se dejan a un lado. Solo queda el frío desdén. Único alimento del matrimonio de hoy. Oh, bien. Encuentro mujeres con los signos de la felicidad. A quienes yo hubiera podido transformar en buenas camaradas mías. Devoradas desde el comienzo por brutos sensibles como hogueras. Le escucho convertir la infamia en una gloria. La crueldad en un encanto. Soy de raza lejana. Mis padres eran escandinavos. Se atravesaban las costillas. Bebían su propia sangre. Yo cubriré de incisiones todo mi cuerpo. Me tatuaré. Quiero volverme horrible como un mongol. Ya verás. Aullaré por las calles. Quiero enloquecer de rabia. Nunca me muestres joyas. Me arrastraría y me retorcería sobre la alfombra. Mi riqueza. La querria toda manchada de sangre. Jamás trabajaré. Muchas noches. Su demonio se apoderaba de mí. Y rodábamos juntos. Y yo luchaba con él. Otras a menudo. Ebrio. Acecha en las calles o en las casas. Para asustarme mortalmente. Con toda seguridad me cortarán la cabeza. Será repugnante. O esos días en que desea andar con el aire del crimen. A veces habla en una especie de jerga enternecida de la muerte que hace arrepentir. De desdichados que ciertamente existen. De trabajos penosos. De despedidas que desgarran los corazones. En los tugurios. Donde nos embriagábamos. Lloraba al pensar en la gente que nos rodeaba. Rebaño de la miseria. Levantaba a los ebrios en las negras calles. Sentía la piedad de una mala madre por las criaturas. Se alejaba con la gentileza de una niñita que va al catecismo. Simulaba conocerlo todo. Comercio. Arte. Medicina. Yo lo seguía. Como corresponde. Veía todo el decorado con el que se rodeaba mentalmente. Vestimentas, telas, muebles. Yo le prestaba armas. Otra imagen. Veía cuánto le concernía. Como si él hubiera querido crearlo para sí mismo. Cuando su espíritu parecíame inerte. Lo seguía. Lejos. En acciones extrañas y complicadas. Buenas o malas. Estaba segura de no penetrar jamás en su mundo. Junto a su querido cuerpo dormido. Cuántas horas nocturnas he velado. Preguntándome por qué ansiará tanto evadirse de la realidad. Jamás ningún hombre hizo semejante voto. Reconocía, sin temer por él, que podría representar un serio peligro para la sociedad. ¿Tendrá casos secretos para cambiar la vida? No. Él solo los busca. Me respondía. En fin. Su caridad está hechizada. Y yo soy su prisionera. Ninguna otra alma tendría fuerza suficiente. Fuerza de desesperación. Para soportarla. Para ser protegida y amada por él. Por lo demás, no lo imaginaba con otra alma. Uno ve su propio ángel. Nunca al ángel de otro, creo. Yo residía en su alma. Como un palacio que se ha desocupado para no recibir a ninguna otra persona tan innoble como vosotros. Eso es todo. ¿Qué vamos a hacerle? Yo dependía de él eternamente. Pero ¿qué pretendía con mi opaca y pusilánime existencia? Él no conseguía que fuese mejor, sino haciéndome morir. Te comprendo. Él se encogía en hombros. Así mi pena se renovaba sin cesar. Y encontrándome cada vez más perdida entre mis propios ojos, como también ante aquellos que hubieran querido fijarse en mí, si no hubiese estado condenada para siempre al olvido de todos. Sentía más y más hambre de su bondad. Con sus besos y sus cariñosos abrazos. Aquello era un verdadero cielo. Un sombrío cielo en el que yo penetraba. En el cual hubiese querido que me dejaran. Pobre, sorda, muda, ciega. Ya me iba habituando a ello. Yo nos veía como dos buenos niños que pueden pasearse libremente en el paraíso de la tristeza. Trabajábamos juntos, pero después de una penetrante caricia, él me decía. ¿Qué extraño te parecerá todo lo que ha pasado cuando yo ya no esté? Cuando ya no tengas mi brazo bajo tu cuello, mi corazón para que reposes, ni esta boca sobre tus ojos. Porque tendré que irme muy lejos algún día, pues tengo que ayudar a otros. Es mi deber, aunque sea tan poco apetecible, alma querida. Enseguida yo me presentía ya lejos de él, presa de un vértigo que me precipitaba en las más horribles de las sombras. La muerte, le hacía jurar que no me abandonaría. Veinte veces hizo esa promesa de amante. Era tan frívolo como yo cuando le decía. Te comprendo. Ah, jamás me inspiró celos. Creo que no me abandonará. ¿Qué sucederá? Carece de relaciones. No trabajará jamás. Quiere vivir como sonámbulo. ¿Bastarían su bondad y su caridad para darle derecho al mundo real? Hay instantes en que olvido la miseria en que he caído. Él me hará fuerte. Viajaremos, cazaremos en los desiertos. Dormiremos sobre el pavimento de ciudades desconocidas, sin cuidados, sin penas. Oh, me despertaré y las leyes y las costumbres del mundo habrán cambiado, gracias a su poder mágico. El mundo, aunque siga siendo el mismo, me permitirá entregarme a mis deseos, a mis alegrías, a mis indolencias. Oh, la vida de las aventuras que existen en los libros de los niños. Me darás como recompensa por todo lo que he sufrido. No, no puede. Ignoro su ideal. Me ha dicho que tiene penas, esperanzas. No debo inmiscuirme en eso. Él habla con Dios, tal vez. Yo debiera dirigirme a Dios. Estoy en lo más hondo del abismo y ya no sé rezar. Si me explicase sus tristezas, ¿las comprendería mejor que sus sarcasmos? Me ataca, pasa horas enteras avergonzándome por todo lo que pudo conmoverme en el mundo. Y se indigna si lloro. ¿Ves a ese elegante joven penetrando en la hermosa y calmada mansión? Se llama Duvoy, Dufo, Armando, Mauricio, qué sé yo. Una mujer se ha consagrado a querer a ese maligno idiota. Está muerta. Con seguridad ahora es una santa en el cielo. Tú me matarás como él mató a esa mujer. Es nuestro destino, el destino de los corazones caritativos. Algunos días se le antojaba que todos los hombres laboriosos eran juguetes de delirios grotescos. Se reía a largo rato espontáneamente. Luego recobraba sus modales de joven madre, de hermana querida. Si fueras menos salvaje estaríamos salvados. Pero su dulzura también es mortal. Yo estoy sometido a él. ¡Ah, si seré loca! Quizás algún día él desaparezca maravillosamente. Pero necesito saber si subirá a un cielo y presenciar, aunque sea en parte, la asunción de mi amiguito. Vaya pareja.